Un poco ya al final de la película, grito, suelten el vil balazo, ¿no? Pero para ese entonces, Bowser ya había gritado mucho. Y entonces yo como actor, ya había usado como muchas herramientas de cómo gritas. Parte del encanto del doblaje para que no te aburra, es que no escuches lo mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, si todo el tiempo gritas así, y así, y así, entonces se cansa el oído, se cansa tu mente de escuchar lo mismo todo el tiempo. Y entonces ya ese grito ya era como de los últimos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo grito? Entonces tuve que buscar en mi cerebro, en mi actuación, como no hacerlo igual que siempre y que sonara muy enojado. Como juntar todo eso en un solo grito, creo que fue lo más difícil de que yo. ¡Wow!